Es una serie que tiene grandes, grandes pretensiones y una de ellas fue la manera de narrar. En el más puro estilo cinematográfico, utilizamos cámaras de high definition con un transfer a colores en nuestros sistemas internos de la empresa con el Pablo, que nuestro colorista hizo una cosa que cuando la ven en pantalla van a decir, eso es cine, eso es pura emoción plasmada en el celular electrónico que nos recuerdan a un cine muy puro, un cine de mucho autor, que es lo que vamos a ver en cada uno de los capítulos de Mujeres Acesinas. Se llama Emilia el personaje y me gustó mucho interpretarlo como actriz. Pues es una mujer muy cansada, muy harta de dos hombres que le conducen la vida y que aparte abusan de ella sexualmente. Entonces esta mujer, una mujer del pueblo, que es una cocinera, que tiene una fonda, se toma la venganza por ella misma. ¿Lo subieron? No, no lo pensé. ¿Usted ha visto un cadáver? Hacerlo aquí, cerradita, así con la cámara cerradita, para que nosotros... Lo que me gusta de esto es que esté hecho como cine, que hay tiempo mientras ponen la luz. Me preparé exactamente como me preparo para una película. Primero muy bien aprendido el león y luego vas creando junto al director. Y en esta ocasión también me dirige a alguien de cine, ¿no? Carlitos García Gras. Entonces, muy a gusto porque estoy totalmente en mi medio. El público verá una película, bueno, verá un programa de televisión muy bien hecho. Es un producto bien actuado, bien escrito. Al insistir tanto en la emoción, quizás mi balanza personal, mía, sea un poquito más cinematográfica que televisiva. ¿No? Porque yo sí quiero que el espectador sienta. Se trajo a Máfer, que está muy bien, el señor Carlos García Gras, que pues imagínate, digo, hace cine. Para decirle viejito antes de que yo naciera, seguramente. Entonces es como combinar a la gente de cine justamente para hacer una muy buena televisión. Que ya es una especie de necesidad que tenemos que crearle al espectador. Gracias. Gracias. Gracias.